Hola, les saludan Oneris Gaitán y Mali Maestre y queremos ser sus representantes ante el Consejo de Programa de Licenciatura en Educación Infantil. Y hoy te damos la gran noticia que somos el número uno en el tarjetón. Este 25 de octubre esperamos contar con tu apoyo para que a través de la educación sigamos transformando vidas.